el club américa sigue buscando más jugadores para reforzar a su plantilla tras la llegada de diego valdés y el rumoreado jonathan dos santos parece ser que las águilas siguen analizando a varios jugadores de la liga mx que lleguen a hacer grandes cosas en la institución a lo que con la salida de renato ibarra a la institución de xolos de tijuana llegaría por su parte el canterano víctor guzmán central de 19 años que es excelente en el juego aéreo y que entrará en el intercambio con el jugador ecuatoriano y es que el jugador es representado por el grupo pitch group que es de nada más y nada menos que santiago baños el presidente de las águilas del américa a lo que con esto los rumores sobre el jugador que participó en el campeonato sub 17 de concacá 2019 en el que méxico ganó la competencia llegaría a los azul cremas a lo que igual los invito a que estén al tanto de nuestras redes sociales donde les confirmaremos los fichajes más importantes del fútbol mexicano igual si quieres que esté al tanto de los fichajes de tu club de la liga mx no olvides dejarlo en los comentarios mi nombre es mario rodríguez y este es un vídeo para zona final